Navidad Navidad Este año celebremos más que nunca la alegría que nos da la navidad Pero este año celebremos más que nunca la alegría que nos da la navidad Y este año celebró más que nunca la herida que nos da la vida Uau, 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 dime qué es esto Una Navidad con mucho ritmo, no dudes escoger Una Navidad con mucho ritmo, no te olvides de que Y saludar con los pies, uau, uau, uau Qué gran familia, este cole tiene mucho ritmo No verás otro igual, este cole tiene mucho ritmo No ves, niños, papás, la fiesta va a comenzar Pum, 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 pum Quiero decirte que esto pasará Que los abrazos de nuevo volverán La más caridad nunca esconderá Jamás, jamás, tu sonrisa genial Dime qué es esto Una Navidad con mucho ritmo, no dudes escoger Una Navidad con mucho ritmo, no te olvides de que Y saludar con los pies Pum, 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 Navidad Din, don Navidad Din, din, don Pum, pum, pum Qué gran familia, este cole tiene mucho ritmo No verás otro igual, este cole tiene mucho ritmo No ves, niñas, papás, la fiesta va a comenzar Este año celebramos más que nunca la bebida que no está la Navidad Este año celebramos más que nunca la bebida que no está la Navidad Este año celebramos más que nunca la bebida que no está la Navidad Pum, 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 pum Pum, pum, pum ¿Qué tal? 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 Gracias.